Muy buenas, mi nombre es Patricia, bienvenidos a mi canal y a los que ya me conocéis, muchas gracias por estar ahí. Hoy vengo a hablaros de cuidados que le podemos dar a nuestro pelo para que crezca más rápido y más sano. Hay muchísimos bulos en internet, lo increíble es que la gente se lo crea. Yo no prometo milagros, pero sí que es verdad que funciona. Hace un par de años me corté el pelo por aquí, han pasado un par de años, pero también es verdad que llevo el pelo súper decolorado, que me lo plancho habitualmente... En fin, empezamos. El primer punto, en contra de lo que suele pensar la mayoría de las personas, si se quieren dejar el pelo largo, no se lo cortan bajo ningún concepto. Ese es el primer error. Hay que cortar el pelo regularmente, entre 2-3 meses, entre 10-12 semanas, porque el pelo lo agradece muchísimo, crece sano, fuerte y punto pelota. Utiliza acondicionador en cada lavado. Yo utilizo el acondicionador en todos los lavados. Siempre me desenredo el pelo en la ducha, con el acondicionador. Es muchísimo más agradable, más fácil. Además, pasándonos el peine, hacemos que el producto entre absolutamente en todo el cabello. Cuando voy a la playa, procuro llevar algún recogido que ayude a evitar tener que cepillarme el pelo en la playa, porque eso es horroroso. Uno, por los tirones. Y dos, por lo que maltratas el pelo. Intenta no lavarlo tan a menudo. El shampoo, además de eliminar la suciedad, elimina aceites esenciales que nuestro cuero cabelludo genera y que favorecen el crecimiento y la salud de nuestro pelo. Aplica una mascarilla en tu pelo una vez por semana. Yo lo hago siempre, todas las semanas, incluso a veces, más de dos veces en semana, sobre todo ahora en verano. No retiras del todo el producto para que te siga haciendo efecto. Algo que yo también utilizo y no sabía que era tan importante, hasta que me he estado documentando para este vídeo, es el turbante de microfibra. Resulta que al usar toalla estamos maltratando más el peso de la toalla y las fibras y demás. Estamos maltratando más las hebras capilares, el pelo y por lo visto con los turbantes de microfibra. Al no pesar, no maltratas el cabello. Otro detalle que favorece la salud de nuestro pelo y por lo tanto el crecimiento es variar las posiciones del pelo. No llevar siempre la misma coleta a la misma altura, es decir, hacer que el pelo se mueva. Un aclarado de agua fría antes de salir de la ducha, además de que es buenísimo para la circulación, favorece el crecimiento y previene los daños por calor en el pelo. También es importante, y ahora es mucho más fácil durante el verano, evitar el uso excesivo de planchas y secadores. Yo la verdad es que uso prácticamente durante todo el invierno plancha y secador, pero sí que es verdad que en verano se disfruta mucho quedándote con el pelo empapado después de una ducha. Y hace tanto calor que la mayor parte del tiempo llevas el pelo recogido, con lo cual no merece la pena pasar calor con la plancha para acabar sudando. Os recomiendo que os hagáis algún peinado, que aprendáis algún peinado que os guste. Os voy a dejar algunos vídeos de peinados que tengo en mi canal para daros algunas ideas y así que no tengáis que sufrir con la plancha de verano. Pues eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme vuestros comentarios y suscribiros a mi canal y nos vemos muy prontito. ¡A cuidarse! ¡Chao!